En un ratito vamos a repasar el parte médico de la joven y las heridas de consideración que sufrió en la jornada de ayer. Mientras tanto, compartimos ahora la palabra de las autoridades de la Universidad Nacional de Rosario. Estuvimos muy preocupados y ahora estamos un poco menos preocupados, porque el bien supremo que es la salud de esta participante del Congreso que se estaba realizando en nuestra Facultad de Humanidades, está fuera de peligro, después de un largo proceso, en parte de intervención, creo, no conozco los detalles técnicos, pero en el Hospital de Emergencias, en la última parte, cuando terminó este análisis de intervención, la declararon fuera de peligro, digamos. Lo que hay que aclarar, doctor, que no es estudiante de la Universidad Nacional de Rosario. No, 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 estaba asistiendo a un congreso que se está realizando, se estaba realizando en la Facultad, en el área de Letras, Estudios Críticos, tengo entendido que es el área más particularizada aún, y proviene de un punto del sur del país, y de hecho ya la Universidad está, están llegando algunos familiares, la Facultad obviamente lo está conteniendo ahí. ¿Las familias? Sí, 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 tanto un hermano como los padres, tengo entendido. Doctor, ¿y qué referencia tiene de cómo fue el accidente? ¿Cómo cae el vidrio? El vidrio cae por la mala praxis de la empresa concesionaria de esta obra, digamos. En un piso relativamente alto del hall, ustedes saben que el edificio ese tiene un espacio vertical de multinivel, él, se estaba colocando un vidrio en la baranda, son barandas que tienen vidrio, y esa actividad la estaba haciendo personal de la empresa concesionaria de la obra, de esa obra, que lo estaba haciendo evidentemente sin tomar los más mínimos recaudos, y aquellos a los que está obligada la empresa en el marco del contrato que tienen con la Universidad. La verdad que podría haber sido infinitamente más grave la circunstancia. Evidentemente, todo hecho mal, porque así no corresponde, la facultad no sabía que se estaba haciendo eso, el operario que lo estaba haciendo sin medida de seguridad, sin la supervisión. Cuando nosotros contratamos el servicio de estas empresas, las condiciones de salud y seguridad están supervisadas por el contratista, y eso no estaba presente. En fin, una serie de circunstancias absolutamente inaceptables, digamos, que, bueno, es probable que traiga consecuencias, o seguro, diría. La actividad en la Facultad de Humanidades, ¿qué va a pasar? La verdad, la responsabilidad de la facultad es del decano, es decir, yo he estado permanentemente comunicado con el profesor Goiti, que estaba muy preocupado y que estuvo acompañando en el sanatorio, en el hospital de emergencia, la damnificada, y fue él el que me comunicó que los médicos le habían declarado fuera de peligro hace un tiempo, hace un rato. La última palabra la tiene él, por supuesto. Personalmente, yo le puedo anticipar a usted y a la audiencia, lo que considero, lo que va a ser mi consejo al decano de Humanidades, el edificio no está en absoluto en peligro. Es peligro por el que hemos pasado, mejor dicho, el daño que ya sufrimos. Es consecuencia de la impedicia, de la irresponsabilidad, de negligencia, el que tenía la concesión de la obra, o que tiene la concesión de la obra, pero de ninguna manera es un problema de edificio, es decir... O sea, no se va a clausurar, las actividades van a seguir siendo normales. Entiendo que sí, no hay motivo para que se clausure, de ninguna manera, de ninguna manera. Esto es consecuencia de una negligencia en la resolución de una obra, en la realización de una obra que no estaba advertida a la facultad y que no se hizo, no se estaba haciendo con los recaudos que son necesarios. Yo quiero señalar esto, hay una serie de recaudos que muchas veces el lego podría pensar que exageración. Muchas veces, no cumpliendo esos recaudos, no pasan desgracias. Pero hoy sí pasó. ¿Y por qué pasó? Porque no se estaban cumpliendo con los recaudos reglamentarios.